Música Menos autos realizan la BTV en la planta de Mercedes El referente, representante de la planta, Lisandro Mainetti hizo referencia a lo que tiene que ver y lo que está pasando en este verano dijo que el número es considerablemente menor al de años anteriores Un poquito menos que el año pasado ¿Hay estadísticas en qué porcentaje podría haber bajado? Imaginate que nosotros el año pasado para esta fecha llevábamos más o menos un 10%, un 15% de crecimiento que serían alrededor de 300 autos más No, no, más con referencia al mismo mes del año pasado Este año estamos en 2, 3%, o sea bastante menos Robo en Club Defensores En la madrugada del domingo, al menos 3 sujetos trataron de violentar distintos espacios del lugar y sustrajeron pocos elementos Mauricio Gil habló de la situación que les tocó vivir El casero me dijo que cuando sonó la alarma, él abrió la ventana y eran 3 personas ¿Qué es lo que se llevaron? Se llevaron un bolsón de pelota, un juego de camiseta que teníamos a mano y un poco de mercadería pero no mucho porque al sonar la alarma dispararon Se viene la doble dragado El próximo domingo comienza a desarrollarse la tradicional prueba ciclística Viene con modificaciones en cuanto a la partida y también el lugar de la llegada Juan Dagnino, periodista Mercedino, hizo un anticipo de la prueba En el paso de la primera etapa, que va a ser el domingo 3, alrededor de las 4 y media de la tarde con un sprint intermedio en la avenida 40 y calle 21 y después de ahí la carrera dejará la ciudad y después ya el día 10, que es el día que finaliza la competencia la prueba termina en Mercedes Es un hecho significativo, importante porque es donde se conoce el ganador de la doble dragado Vecinos se movilizaron al municipio en Luján Vecinos de distintos barrios, cansados de reclamar y no ser escuchados sobre diferentes reclamos hicieron y tomaron la determinación de concurrir al Palacio Municipal por el momento no han sido atendidos y se prevé que mañana podrían mantener una reunión con el Intendente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!